De manera anticipada comenzaba la Liga Femenina de Castilla-La Mancha en una jornada muy calurosa con un partido que comenzaba a las 5 menos cuarto y un sol de justicia sobre el terreno de juego. En esta primera jornada el Independiente de Alcazar recibía al Quintanar del Rey, dos equipos muy jóvenes, aunque las locales mostraron algo más de técnica que las conquenses y eso terminó dando sus resultados. El Independiente buscaba el gol con insistencia y tuvo dominio en su juego, pero las visitantes sorprendían de vez en cuando con jugadas de peligro que hicieron a la guardameta local esforzarse. Hubo minutos sin ocasiones claras, con mucho juego que no terminaba de llegar a las áreas y en el que Ángela del Independiente estuvo especialmente destacada. Pero en el minuto 32 Lorena salió en velocidad ganándole la carrera a la defensa local y lanzando una vaselina que se convertía en el 0-1. Varapalo para las locales que no bajaron los brazos y buscaron rápidamente el empate, aunque a balón parado, las visitantes siguieron creando peligro. Sara tuvo algún lanzamiento a puerta pero no lograba el gol del empate, hasta que en el minuto 36 la capitana local ejecutaba magistralmente un saqué de falta que entraba directo a las redes visitantes. Ana Rosa conseguía así el empate para su equipo. A partir de ahí desesperación en el banquillo alcazareño porque el Independiente no llegaba con facilidad al área contraria, mientras que el Quintanar lo intentaba una y otra vez con balones largos y altos que ponían en serios aprietos a la portera local. Y en una de esas ocasiones un accidente que no tuvo mayores consecuencias cuando Jennifer se chocaba contra el palo quedando tendida en el suelo. En la segunda parte del partido, las de Millán Sierra buscaron remontar y Sara apuró adelantar al Independiente en esta jugada a los pocos minutos de reanudado el partido. Se va en velocidad y lanza a puerta pero por centímetros el balón no entra en las redes. En una jugada muy similar, poco después, de nuevo Sara lanzó a puerta pero esta vez salió muy alto. Las verdiblancas ya no tuvieron tantas ocasiones, pero si algún susto como esta carrera de Lorena que acaba marcando, aunque el gol no subió al marcador por fuera de juego, señalado por el colegiado Serra Galeana. Fue el Independiente el que, a pesar de no tener un dominio tan claro en esta segunda parte, sí que tuvo más ocasiones de hacer el segundo gol. Los dos equipos se centraron en la defensa conforme avanzaba el partido y cada vez se llegaba con menos peligro a las porterías. A balón parado pudo adelantarse de nuevo el Quintanar con este lanzamiento de María que Jennifer atrapó a la segunda antes de que a Galia llegase a rematar. Andrea pudo marcar a continuación para el Independiente con un lanzamiento largo que salió alto. Finalmente, Andrea de nuevo se iba colocándose en la banda derecha. Miró y viendo la ubicación de sus compañeras, centraba el área para que Marta rematase casi por los pelos marcando el 2-0, que sería ya definitivo. Así comienza la Liga con victoria al Independiente y sumando esos importantes tres primeros puntos de esta temporada.